Música Hey que tal gente de Youtube Es un gusto que estén en otro video en este canal Y también es un gusto estar con ustedes en este nuevo video El día de hoy jugaremos GTA San Andrés Iremos por lo que es el lado de las misiones Y comenzaremos una nueva partida Así que Nos están llamando de una buena manera Estamos iniciando Es broma Este Vamos a tratar de avanzar En lo que son las misiones Sin tratar de morir O que nos mate un chino Porque ya nos enseñó que los chinos no nos agradan O no le agradamos al chino Ok, todo comienza la historia en el aeropuerto No leí de donde pero es un aeropuerto Ok Aeropuerto Internacional de Los Santos Ok, dice que la madre ha muerto Yo soy Este señor que iba a ir con su maleta Supongo que esa era la llamada telefónica que recibí Por eso voy Estuve de regreso del aeropuerto hacia acá Ok, ahora Por alguna razón nos están arrestando Y Pero que hice No he hecho nada y ya me están arrestando No digamos cuando de verdad los quiera provocar Muy bien Ahora me sacaron el dinero Dinero sucio Bienvenido a casa Si Muy bien Gracias Acepto sus bienvenidas Ahora Devuelvanme mi dinero Ok Pobre taxista Ahora Nada tuvo que ver Y al pobre lo echan Y ahora resulta que perdí mi maleta Lo único que traía Está bien O sea que Me arrestan Solo porque sí Ok Nunca me bañé Por eso nunca estuve limpio Esto es un arma de policía Pulaski Que se usan Para desgarrar un policía No hace 10 minutos Oficer Pindleberry Un hombre muy bien Puedo decir Tú trabajas rápido No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 O sea Ahora Me culparon Por matar al policía Mientras no se llevo Wow ¿Qué clase de policía Son estos? Esto es injusto Muy bien Ahora vamos Arriba Abajo Izquierda Derecha Para mover A car Ok Yo me llamo car Así que Comienza Que comience La aventura Podría llamar Una aventura Esto Ok Si Primero me dan Los mapas Icono CJ O sea Una ceja Grandota Vamos a CJ Ok Vamos a CJ Ya Sin chistes Porque ¿Qué tal Y vive Una ceja Grandota La madre De todas Las cejas ¿Qué tal Y vive Por eso Se llama CJ Ok Se nota Que no Logro Manejar Bien La bicicleta La verdad Es un poco Más difícil En este juego Que en la vida Real manejar Una bicicleta Cuesta un poco Mantenar el equilibrio Pero Me acostumbraré Como verán Por aquí Tenemos La parte Superior Derecha Tenemos Lo que es La hora Bueno Esto avanza En tiempo Real Segundos Y minutos Pero En el juego Son horas Así que Aquí van a estar Nuestros viejos amigos Eso según La historia Ok Así que Comenzaremos Supongo que Con Lo que es La Primera misión Ok Por lo Por lo visto Entramos a nuestra casa Y encontramos Todo desordenado Parece que Está teniendo Recuerdos No parece bien Ok Ahora está llorando Dejamoslo que llore Ok Nuestro amigo Nuestro compañero Casi nos Hace pedazos Como un bate Está bien No nos reconoció Al inicio Ya nos reconoció Solo bueno Ahora Estamos conversando Está bien Ahorita Lo que vemos Es la historia Del juego Prácticamente No hay Nada más Que leer Esto es para Adaptarse al juego Ir agarrando Lo que es la historia Ok Ahora Nos vamos De paseo Típico vocabulario Así es como se le reconoce A estas personas Bien Aquí vamos Los cuatro Listos Somos invencibles O eso Creen ellos Izquierda o derecha Izquierda Ok Por el momento Hay que leer Lo que son Los consejos Del juego Para no perderse Y saber bien Lo que hay que hacer Solo puedo pedalear Rápido O correr Durante un tiempo Limitado Está bien Cuanto más ejercicio Haga Más resistencia Tendrás Lo que te permitirá Prolongar tu esfuerzo Más tiempo Ok Ahora Mientras escapamos Nos da tiempo De recordar El pasado No puede ser Me están disparando No 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 Au Mi bicicleta Ok Estamos En orden Permiso Tengo que escapar Ya bien Vamos en camino Ya se me alejaron Mis compañeros Vieron que me atropellaron Y todavía me dejan solo Ellos escapan Y me dejan atrás Ahora hay que separarse Vámonos Ok Hay que Impulsarse Para poder escapar Más rápido Ok Ok Me lo pase Ok Me lo pase Se supone Se supone que nos separaríamos Pero ahora estamos juntos Todos No puede ser Me atraparon Y piensan atropellarme Mis amigos escaparon Pero me dejaron Bueno Ni cuenta Se dieron De que me atraparon Ya me recuperé Creo Estás demasiado lejos No te separes De Ryker Si Gracias por avisarme Ahí están Ya lo alcanzo Espérame Chicos Gracias Por esperarme Está bien Vamos Adelante Está bien Llegamos A casa Hogar Dulce Hogar Ok Cumplí la misión Supongo Puedes guardar tu progreso Si entras En la casa De CJ Camina Hasta el marcador Para entrar En la casa De Carl Voy a mi casa Para guardar la partida Camina hasta el icono Del disquete Al guardar una partida En el juego Pasarán 6 horas Por supuesto que sí Ahí están 4 de la mañana Ok Por lo visto Ahora esta es Mi casa Está bien Hay un segundo piso Eso es Eso es bueno Mi habitación Supongo que mi habitación Pues si hay una cama Una cámara Supongo que puedo Hacer esto Les saqué una foto El gato Usted es el ropero Ok Que guapo que soy Está bien Está bien Vámonos Bien Vamos por otra misión Así que Sigue el icono En el radar Para encontrar la casa Pulsa tap Ok Una llamada Aló Si Si Muchas gracias Muchas gracias Vamos A la siguiente misión Cumpliré un par de misiones En este juego Vamos a ver Cómo me va En la siguiente misión Bueno Realmente Todos sabemos Que las primeras misiones Son Completamente fáciles En comparación A lo que son Las siguientes misiones En el juego Más adelante Usa ruedas Adelante Y atrás Para cambiar La misión De radio Vamos a ver Que hay Pulsa V Para cambiar Las vistas De la cámara Usa el ratón O mueve El joystick Analógico Derecho De arriba Y abajo Para subir Y bajar La cámara Ok Más o menos Algo así O mejor Activamos De cortar El pelo Ok Vamos a activar El corte De pelo No No vamos a activar Eso La verdad Nos vamos A la barbería Según lo que me está diciendo Así que A la barbería Ok Suficiente Llegamos A la barbería Camina hasta el marcador Para entrar en la barbería Ok A la barbería Barbero Quiero que me haga un corte Espero que sea Espectacular Estilo Un afro ¿Será que me luce un afro? ¿Qué dice barbero? No No me tengo luce Está bien Quítemelo Quítemelo Creo que con un bigote Tal vez Con un bigote Oh No Mira barba Sale mucho Tal vez vamos al militar Veamos al militar Bueno la verdad es mejor que otros Así que vamos a comprar este peinado Oh Me luce bien Sí, sí ¿Lo quiere? Sí Muchas gracias barbero Un gusto Nos vemos Está bien Sí Es un gusto verte también Sí Nadie respeta Y él está Y respetando también Así que Sí Si no comes perderás peso Y finalmente energía La barra roja indica cuánta energía tienes Cuando comas recuperarás energía Pero si comes demasiado engordarás ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestro auto ya me amigo Está bien Está bien Responde Está bien Sí Sí Está bien Vete Buscaré algo de comer Alegra que esté bien Pulsa TAP para ver las estadísticas Muestra la condición actual de CJ Cuando una estadística cambia Dicho cambio se indicará en la parte superior izquierda Buenas tardes ¿Qué desea? Quiero una pizza ¿Esta orden le gusta? Una reventadora de 2 dólares Sí Eso cuesta 2 dólares Así de barato Tiene otra orden Que traiga un poco más de comida Es que verás Tengo mucha hambre Tuve un vuelo muy grande Está bien Veré si le ofrezco otra cosa Este combo le gusta Se llama doble de lujo Y cuesta 5 dólares Realmente me agrada La bebida Es de buen tamaño Trae papas Sí me gusta Así que Comeré un poco Está bien Desea algo más Muchas gracias Ya no Ya esto es suficiente Así que Nos vemos Gracias por su servicio Está bien Ignoren eso La blanca es la vida La blanca es la vida Y la roja es la energía Así que Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Avanza Sube No me va a decir Sube Me dice que espera Que no 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 quiero morir No puede ser Voy a morir Voy a morir Fuera No puede ser Pero por qué me pasan estas cosas a mí Está bien Si tu salud llega a cero Quedarás inconsciente Y te recuperarás En el centro médico local Está bien Yo creí que me recuperaba En la estación de policía Y lógico Ok Ahora lo que hay que hacer Es regresar a casa Y reiniciar la misión Pero Como no les quiero aburrir demasiado Regresaré a la misma parte Así que Nos vemos en un segundo Bien Aquí estamos Recién escapando Del tipo de la pizzería Justo donde había quedado antes Donde Accidentalmente perdimos Y nos morimos Estalló el auto Si recuerdan eso Bueno Si Lógicamente Acaban de verlo Bueno Este El tipo estalló solo porque Mi amigo Le amenazó con un arma Y Y le quiso robar Solo por eso Se enojo Que locura La de Este Tipo de la pizzería Es chiste Este Está bien Ya Creo que aquí Termina esta misión Está bien Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé No lo voy a guardar A mi garage Así que Cierra Que locura Con esta cosa ¿Por qué no Que me sale Nada Estoy enojado Está bien Ya Finalmente Terminamos Esta misión Ya Terminó Fuera 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 Ya Fuera Será Mejor Que te pase No No quiero Ver a nadie Ahorita León Está bien Está bien Misión superada Misión superada Tenemos poco más de respeto Podemos ver que no tenemos nada de respeto Se supone que ganamos un poco de respeto Por un momento lo que podemos ver es que Nos irrespetan Somos unos debiluchos en cuanto a resistencia y fuerza Y somos unos gordos Si, eso si, eso si lo tenemos, verdad Está bien, vamos a la otra misión Está bien, como ven ya estamos comenzando la siguiente misión Así que para esto hay que subir al coche de Swift Vamos Ahora nos dirigimos hacia otro lugar Realmente no decía punto exacto Solo decía que vamos hacia Iron Solamente esos Está bien, ahora como lo que podemos ver es que en el mapa ahora Nos salen los restaurantes Supongo que son esos Si, ya nos sale la pizzería Lo que son los pollos Y ese otro cinco, lo que acaba de salir No estoy seguro lo que creo que es la barbería Donde fuimos en la misión anterior ¿Dónde está el punto? Ahí está, ahí está, no lo vimos Está bien Estamos llegando Supongo que aquí comienza lo que sería la siguiente misión A ver que hay que hacer Está bien, lo que vi es que vamos a pintar encima de los demás grafitis de esta zona Está bien Entonces vamos a poner nuestros símbolos, nuestro grafitis de nuestra marca Sobre la marca de los otros Supongo que si me ven marcando Me marcaría una estrella Así que mejor esperamos a que Se larguen de aquí estos símbolos que no dejan de meterse en los asuntos Está bien, ahora sí Seleccionamos El spray Y comenzamos Finalmente Grafitis pintados 2 Ahora vamos por los demás No lo veo por ningún lado Es más para acá Supongo que hay que cruzarse Vamos Tampoco aquí ¿De dónde? Tal vez al otro lado de esta pared ¿Dónde estás? Aquí está Tampoco aquí Bien, ¿dónde está ahora? Vámonos por allá porque eso no se ve seguro Vámonos por allá 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 Vámonos por allá